peso. Agustín Morado está aquí con nosotros desde Illinois. Saludos Agustín, saludos Mari de la Rosa. Dice saludos tío. Ya no me acuerdo ni dónde andaba. Andaba en el, estaba aquí en Romanos 8 y estábamos diciendo que ahora somos libres en Cristo. Ah, iba a leer el verso, verso 4. Ahora sí. Verso 4 dice. Para que la justicia de la ley, la justicia que la ley otorgaba. Pero eso era en teoría. Porque en realidad no la podía otorgar a nadie. Esa justicia debía otorgarla a quien, a quien cumpliera la ley. Pero en realidad nadie la podía cumplir. Ah, pero vino alguien que sí la pudo cumplir. Alguien dígame quién es. Cristo Jesús. Cristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y dice entonces, para que la justicia de la ley o la justificación que la ley debía de dar se cumplir. Se cumpliese. ¿En quiénes? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. para que la justicia de la ley. Para que la justicia que la ley debía otorgar se cumpliera en nosotros. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Y por qué esta justicia nos vino, amada familia, nos vino a nosotros? Dice que fue porque Cristo ahora nos permite caminar en el espíritu. Nuestro hermano Robesio Silva está aquí con nosotros. Saludos, hermano Silva. Qué alegría. Entonces, estamos hablando, mi amada familia, el tema conociendo el evangelio del reino. Estamos en la lección seis y este punto dos. Estamos diciendo que el evangelio del reino no es un mensaje para vivir por leyes judías. Al contrario, es un es la buena noticia que hoy vivimos por la ley del espíritu de la vida. Esa vida, esa vida, esa vida de Cristo, esa vida de Dios que nos ha regalado, amada familia, no es dada por doctrinas, ritos, normas, religión. No. Todo eso es algo padre. Es padre. vivir en la religión. Se goza uno. Pero no otorga la vida de Dios. Pero lo que la otorga es el reconocimiento de que Cristo vive en nosotros por la fe. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Verso 21 y 22. Romanos capítulo 3, 21 y 22. Dice, pero ahora, otra frase para poner ahí en sus comentarios, pero ahora, a parte de la ley, nuestro hermano, a brother joshua, paraban, is washing. Saludos. Greetings to you, brother joshua. Pero ahora, a parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Nota, ¿lo leíste? Se ha manifestado la justicia de Dios Se ha hecho presente, se ha hecho manifiesta, se ha hecho visible ¿Qué cosa? La justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios, nota, por medio de la fe en Jesucristo ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? La justicia de Él Declararnos justos por medio de la fe en Jesucristo Nada más, esto es lo que proclamamos, que es la fe en Jesucristo Lo que nos da la justificación ¿Pero para quiénes? Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Bueno, yo sé que otra vez la gran pregunta Hilda ya regresó, qué bueno Hilda La gran pregunta entonces es, bueno, ¿y qué de los que no creen? Bueno, nada, que hay que ayudarles a creer Eso es todo Eso es todo lo que resta Eso es todo lo que queda Eso es la bendita labor que nosotros tenemos Aquí en la tierra Ayudarles a creer Estamos terminando el punto dos Ellos, la generación Adán No pudieron comer del árbol de la vida Pero nosotros sí ¿Por qué no pudieron comer ellos? Bueno, porque desobedecieron a Dios Nos siguieron las instrucciones Cayeron de la gracia de Dios Y Dios les impidió que comieran del árbol de la vida Pero nosotros sí Nosotros vivimos hoy Por medio de la vida de Cristo En nosotros Mira, mira lo que dice Juan Capítulo 6, 51 Y ya de ahí pasamos directo al último punto Juan 6, 51 Espero que me tenga paciencia Por sí, por Facebook nada más Ah, pues ahí está la cosa Alguien ponga un Dile a Jaime que ponga una notificación O a Yelitza Pastor a Yelitza ponga una notificación Que me vean por mi canal Por Santiago Medina Porque no tengo ahorita forma de cambiarlo Después lo pasamos Gracias por la notificación Y va a leer San Juan Capítulo 6 Versos 51 Al 56 Mira lo que dice Esto es lo que Jesús dice Yo soy el pan de vida No, perdón Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Nota Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo Nota que primero empieza diciendo Si alguno come de este pan ¿Por qué come de este pan? Porque Jesús es el pan de vida Jesús es ese árbol de vida Que estaba allí En el huerto En símbolo Era un árbol Pero en realidad Es Cristo Nuestro hermano Cruz Morales Está aquí Con nosotros Te saludamos Cruz Dice Jesús Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Repítelo ahí en tus comentarios Por la vida Del mundo No es por unos pocos No es solo por los que van a la iglesia Es por la vida del mundo Versos 52 Entonces los judíos Contendían entre sí Diciendo ¿Cómo puede este Darnos a comer su carne? Jesús les dijo De cierto De cierto Les digo Si no comen La carne del hijo Del hombre Y beben Su sangre No Tienen Vida En ustedes A nuestros amados Pedro y María Guzmán Están aquí Saludos Saludos Que alegría Nota Dice El que no come Mi carne Y bebe mi sangre No tiene No tiene vida ¿Qué es comer? Es creer en él Es recibir Lo que él hizo Por nosotros Es saber Que en Dios Tenemos redención Por medio de Cristo Y termino en el 54 Dice El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene Tiene vida Eterna ¿Te recuerdas De Génesis 3 Que dijo Dios Para que no alarguen Su mano Y coman del árbol De la vida Y viva Para siempre Y mira lo que dice Jesús El que come Mi carne Y bebe mi sangre Quiere decir El que recibe Lo que yo He hecho Por ustedes Tiene Vida Eterna Tiene Vida Eterna Di ahí En tus comentarios Yo tengo Vida Eterna Yo tengo Vida Eterna Y dice Y yo Le resucitaré En el día Postrero Bueno Llego al tercer Punto Ni modo Pero hoy El mensaje Sale en dos En dos Partes Así es que No está Tan cansado Excepto para Para todos Ustedes que están Aquí Pero ojalá Que no se cansen Yo espero Que no se cansen Porque Porque es la palabra De Dios Si estuviéramos Viendo a Pepe Aguilar Dijimos Ay que dure Más Que dure Más Pero la Y la palabra De Dios La palabra De Dios Debe ocupar Un lugar Importantísimo En nuestras Vidas Entonces El tercer Punto Recuerda Que estamos Hablando El tema Conociendo El evangelio Del reino Y el tercer Punto Es que El evangelio No es Dice Agustín Yo tengo Vida eterna Y que hermoso Es que alguien Lo proclame Así Timothy Elizabeth Nos está Viendo Aquí También Imagino Que desde Hasta India Y nos Saluda Y nos saluda Dice Mi nombre Es Timothy De India Exactamente Greetings Timothy Hasta India Te mandamos Un saludo Número Tres El evangelio Del reino No es Un mensaje Para vivir Por la ley De Moisés En el evangelio Del reino Nosotros No vivimos Por la ley De Moisés Vaya conmigo A Hebreos Capítulo Diez A ver si La hermana Yelitza Nos encuentra Por ahí Y pone la escritura O alguien Que me haga Favor Hebreos Capítulo Diez Verso Ocho Dice Diciendo Primero Sacrificio Y ofrenda Y holocaustos Y expiaciones Por el pecado No quisiste Ni te Agradaron Nota Ni te Agradaron Todos Esos Asuntos De la ley No quisiste Ni te Agradaron Y luego Entre paréntesis Dice Las cuales Cosas Se ofrecen Según La ley Lo que Cristo Proféticamente Le dice A Dios Todo eso Tú no quisiste Señor Y entonces Es cuando Él dice Que Él viene El verso Nueve De Hebreos Diez Dice Y diciendo Luego He aquí Vengo Oh Dios Para hacer Tu voluntad Como Dios No le agradó Eso porque La ley No justificaba A nadie Cristo vino Para hacer La voluntad Y en esa Voluntad De verdad Que somos Ahora Justificados Ahí en el Verso nueve De Hebreos Diez Ahora sí Del nueve Al catorce Dice Y diciendo Luego Y aquí Vengo Oh Dios Para hacer Tu voluntad Quítalo Primero Para establecer Esto último Quítalo De la ley Para establecer La justicia Que viene A través De Cristo En esa Voluntad Apréndete Eso Subrayalo Ahí en tus Notas En esa Voluntad En esa Voluntad De Cristo Somos Santificados Alguien tiene Que decir También Somos Santificados Amén ¿Cómo es Que somos Santificados? Porque somos Muy buenos No hombre Olvídate Somos Santificados Mediante La ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha Una vez Para siempre Y ciertamente Estamos leyendo En Hebreos Diez Hasta el Hasta el verso Catorce Dice Y ciertamente Todo sacerdote Está día Tras día Administrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos Sacrificios Que nunca Pueden Quitar Los pecados Pero Cristo Habiendo Ofrecido Una vez Para siempre Una vez A mi amado Pascual Beltrán Aquí está Saludos Pascual Cristo Habiendo Ofrecido Una vez Para siempre Un solo Sacrificio Por los Pecados Se ha Sentado A la Diestra De Dios De ahí En adelante De ahí En adelante Esperando Hasta que sus Enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Verso catorce Porque Aprendete esto Escriba Escriban En sus notas Catorce Catorce Verso catorce Diez Catorce Porque con Una sola Ofrenda Hizo Perfectos Para siempre Para que Tanto tiempo Para siempre A quienes A los Santificados Y a quien Santifico A toda la Humanidad Incluyendo Al matón Incluyendo Al homosexual Incluyendo Al que vive En una Vida Inmoral Si Pero mucha Gente No sabe Si Pero mucha Gente No está Consciente Y otra Vez Es nuestro Bendito Trabajo Ayudarles A creer Porque El Cristo Con una Sola Ofrenda Hizo Perfectos Para siempre A los Santificados Versos Dieciséis De Lucas Dieciséis Lucas Dieciséis Dieciséis Vas conmigo Ya voy a terminar Si me tienes paciencia Te lo agradezco Aquí está Saraí también Que ya Regresó Acá a nosotros Mateo Marcos Lucas Dieciséis Dieciséis Es un verso Interesante Por eso Y Revelador Por eso Los Los pongo Aquí Por eso Te los Comparto Porque en un Estudio Bíblico Estudiamos La Biblia Verdad Ni modo que Estudiéramos La lista De Crossways La lista Del mandado Lucas Dieciséis Dieciséis La ley La ley Y los Profetas Eran Hasta Juan Notaste Lo que dijo La ley Era Hasta Juan Los profetas Eran Hasta Juan Está hablando De Juan El Bautista Desde entonces El reino De Dios Es anunciado Y todos Se esfuerzan Por entrar En él Desde entonces Desde que se acabó Y más bien No se acabó Sino que se cumplió No es porque La ley Quedó anulada Pero la ley Quedó cumplida En Cristo ¿Me oíste eso? La ley Quedó satisfecha Porque Cristo Hizo el sacrificio Perfecto Por todos Nosotros Cuando Cristo Hizo este sacrificio Es como si Todos nosotros Hubiéramos Hecho Lo que la ley Requería Que se hiciera Y sabes Que amada Familia Cristo Lo hizo Por Nosotros Y por eso Desde entonces Dice Todos Se esfuerzan Por entrar En el reino Tú y yo Estamos aquí En el reino De Dios Llego a la conclusión Ya Ahora si termino Hoy Amada familia En esta segunda parte De esta lección Que tuvimos que cortar En dos Hoy Hemos sido Justificados Por Cristo Apréndete eso Hoy Aprendemos Que hemos sido Justificados Declarados Sin ningún pecado Declarados Sin ninguna culpa Declarados Sin ninguna Condenación ¿Quiénes? Toda la humanidad Pero muchos No lo saben Muchos viven En tinieblas Pero tu trabajo Y mi trabajo Es ayudarles A creer Hoy También aprendimos Que vivimos Bajo Una nueva ley ¿Cuál es esa ley? La ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Y Bajo La ley De Cristo Pablo dijo En primera de Corintios Nueve Veintiuno Me hago a los que Están sin ley Como si yo estuviera Sin ley Aunque no vivo Sin ley Sino que vivo Bajo la ley De Cristo Por esa ley Nosotros vivimos Y Por último Aprendimos Que disfrutamos La obra consumada Por Cristo Cristo Dio la satisfacción Que la ley Requería Y el dijo Ahí en la cruz Te recuerdas Consumado Es Porque Cristo Es El fin De la ley Mira lo que dice Romanos La Última escritura Que te voy a leer Romanos Diez Cuatro Acuérdate que hoy Me estoy tardando más Porque Normalmente Me Me ponen Estas escrituras Ya listas Pero Aquí estoy Romanos Diez Cuatro ¿Lo tienes? Porque el fin De la ley Es Cristo El fin De la ley Es Cristo El fin De la ley Es Cristo Para Justicia A Todo Aquel Que cree Hay otras Versiones que dice Porque Cristo Es el fin De la ley Cristo Es el Cumplimiento De la ley Para que ya La ley No pida más Que alguien Cumpla la ley Porque ya hubo Un ser Perfecto Que la cumplió Y sabes que La cumplió En nombre De todos Nosotros No son buenas Noticias No son Maravillosas Noticias Termino con esto Que espero Que edifique Tu vida Lo leí Hace poco En un comentario Dice Esta persona Dijo El bien Y la misericordia Me seguían Te acuerdas Salmo 23 6 Pero en Cristo Ya me alcanzaron Aleluya Antes el bien Y la misericordia Me seguían Pero hoy En Cristo Ya me alcanzaron Y viven Conmigo ¿Por qué? Porque Cristo Vive en mí Padre Yo oro Por cada persona Que mira Que escucha Este estudio Bíblico Para que hoy Podamos conocer Mejor El evangelio De tu reino Glorioso Y podamos Compartirlo Con otros Y podamos Llevar Estas buenas Nuevas A todas Las personas En el nombre Glorioso De nuestro Señor Jesucristo Todos decimos Amén Amada familia Me van a traer Mi cargador Porque se me está acabando Mi pila ¿Me la traes por ahí? Por favor Está donde siempre lo pongo Ya está el plugin Kiss Me gustaría saber Si hay algún comentario Porque yo ya terminé Pero ahora sigues tú Y entonces Yo siempre pregunto En este punto ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te Puedes ponerlo aquí? ¿Qué te enseñó Dios? Aquí ¿Qué te llevas En esta noche? ¿Qué puedes decir? Yo Esta noche Esto Esto es Lo que yo aprendí O Lo que me gustaría Compartir Con mis hermanos Y mis hermanas Mientras Lo Preparas Preparas tus comentarios Porque esos comentarios Amada familia Son Muy Edificantes Y Necesarios ¿Me oíste? Son Necesarios Entonces Mientras Te doy un par de anuncios El domingo Volvemos A estar en vivo Esperemos que Ese día Si funcione bien El Facebook Y el YouTube Hoy Solamente Funcionó La primera mitad Del Del mensaje Pero también Estamos De manera presencial En el edificio De la iglesia Y te damos La bienvenida Bien sea que estés Aquí en el área O que estés En cualquier parte Del mundo Donde te puedes Conectar Y puedes ser Parte De nuestra iglesia Virtual Si no tienes Una iglesia Donde Congregarte Entonces Te invitamos A ser parte De la iglesia Virtual En cualquier parte Donde tú estés Y te unas A nosotros En el propósito De ayudarle A la gente A creer Así que Yo espero Yo espero Que Que tú Quieras Formar parte De este Reino glorioso Del Señor Jesucristo Estoy esperando Comentarios Estoy esperando Comentarios Por eso Estoy dando Estos Estos Anuncios Para dar Un momento Una oportunidad A que alguien De su comentario De lo que Dios Te mostró Dios te enseñó Dios te dijo Esto es Lo que te llevas En esta noche También Juanita Juan Hernández Se nos une Saludos 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 Para ti Para tu familia Bueno El otro Anuncio Que quería Darles Muy importante Es que Este es Ya diciembre Se llegó Diciembre Familia Ya Llegó Diciembre Te acuerdas De la canción Ya llegó Diciembre Ya es Año Nuevo Bueno Todavía no es Año Nuevo Pero si Ya es Diciembre Y muy pronto Será Año Nuevo Y muy pronto Empezaremos En Enero Otra vez El reto De leer Un capítulo Cada día Y hacer Un pequeño Comentario En el chat De las familias Yo espero Que tú Te quieras unir A nosotros Y de hecho Vamos a empezar A leer Otra vez El libro De Romanos Yo espero Que tú te unas Yo espero Que no Si puedes Si quieres leer Otros libros Léelos Pero únete A lo que Como cuerpo De Cristo Estamos haciendo Y únete Leyendo con nosotros Un capítulo Diario A partir Del día Primero de Enero Ahí empezamos Aunque sea festivo Leemos El primer capítulo De Romanos Y así empezamos Todo Todo el año El 2021 Vamos a leer Todo el Nuevo Testamento Aquí está Nuestra hermana Amada Sara Zavala Siempre Animándonos Con sus comentarios Yo espero Que tú también Que nos escuches Des el comentario De lo que A ti te gustaría Decir en esta noche Mira lo que dice Nuestra amada Hermana Sara Aprendí en esta noche Que la vida en Adán Ya no existe Ahora todos Vivimos La vida En Cristo Mira que Que hermoso Esto es Revelación Esto es Por revelación Ahora Todos vivimos La vida En Cristo Solo que Muchos Desconocen Las buenas Noticias Pero aquí Estamos Para darlas A conocer ¿No te parece Maravilloso? Amada Sara Me alegra Mucho Tu comentario Me edifica Me da Gozo Y ánimo Para seguir Haciendo La bendita Labor Que Dios Me encomendó Ayudar a la gente A conocer El glorioso Evangelio Del reino De Dios Jaime También Siempre listo Para Para colaborar Dice Los profetas Y la ley Fueron hasta Que llegara El Mesías O sea El Cristo Y con su llegada Y cumplimiento Quedó cumplida Déjame abrir Quedó cumplida La ley Y comenzó La ley Del espíritu De vida Gracias Gracias Jaime Y Sara De verdad Que ponen Un ejemplo Fuerte Grande Firme Para Que muchos También se animen Tú tal vez Que nos miras Dices Yo no No soy muy bueno Para comentar Pero puedes decir Una o dos palabras Puedes Puedes comentar Algo A fuerza Algo Te enseñó El Espíritu Santo Hoy Y Eso es lo que Simplemente Lo que queremos Que compartas Es algo informal Es algo en familia Esto no es con protocolos Este Raros O difíciles O complicados No Estamos en familia Y como familia Compartimos Silvia Mira Silvia se anima Bravo Silvia Dice Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A quienes Silvia Dice ahí A los santificados Te recuerdas Quienes son los santificados Es toda la humanidad Son tus hijos Amada Silvia Es tu familia Son tus hermanas Son tus amigos Y amigas Aunque no lo sepan Como comentó Sara Aunque ellos y ellas No lo sepan Aquí estamos nosotros Para compartir Las buenas nuevas Por eso Dentro de poco Voy a editar el video Para hacer parte 1 Y parte 2 Y te encargo Compartir Las dos partes Con tus amigos Y decirle Simplemente Te invito A escuchar Buenas nuevas Así es que Inés Inés Vargas También aquí está Saludos Inés Inés Saludos para Manuel También Darle nuestros saludos Allí Donde están Espero que ya haya regresado A casa Manuel Bueno Amada familia Pues que más Les puedo decir A mi me gusta mucho El wiri wiri Pero yo sé que Ustedes tienen que Tomar café Como yo Y yo me voy a tomar Un cafecito En un momento Les amo mucho Disculpen los Trajiques Trafines ¿Cómo se llaman? Las traspíes Que tuvimos que Pasar esta noche Pero cuando estamos En vivo Hay de todo Sin embargo La Biblia dice Somos más Que vencedores En Cristo Me voy a despedir Agradeciendo A Dios El poder Servirles Y el poder Compartir Con ustedes Las gloriosas Nuevas Buenas nuevas Del Evangelio Del Reino De Dios Y me despido Como siempre Lo hago Recordándoles Que somos Bendecidos En Cristo Llévate eso En tu corazón Somos Bendecidos En Cristo Saludos Amada familia Reciban un fuerte abrazo Gracias Gracias